Reclamando es una recomposición porque venimos muy atrasados. Habíamos tenido una paritaria de 41%, veníamos reclamando la reapertura y lo que complejizó la situación fue que la conducción de la Federación CONADU firmó con el Gobierno Nacional una recomposición a espaldas de la docencia universitaria en general. Esta recomposición son varias cuotas en agosto, septiembre y diciembre que terminaremos cobrando en enero del año que viene que nos deja como un 30% atrás de las previsiones de la inflación. Entonces, nosotros nos estamos juntando con otras asociaciones de base del resto del país para pedirle al Gobierno que reabra y que sigamos discutiendo porque realmente somos más los y las docentes de todo el país que estamos, digamos, disconformes con esta paritaria. ¿Cuánto es el porcentaje final que se acordó en este sentido y cuánto entienden ustedes que debería haber sido? Lo que nosotros querríamos es empezar a hablar de un salario mínimo con el cual los y las docentes, como cualquier trabajador o trabajadora, podamos vivir dignamente, podamos satisfacer nuestras necesidades básicas. Y en este caso, para un trabajador de jornada completa que cumple 40 horas semanales, hay cálculos hechos por economistas de la universidad que dicen que ese salario no podría bajar de 182 mil pesos.